Durante el último cuatrimestre, la población carcelaria del Centro de Reinserción Social El Pochote en Zamora creció hasta un 20%, tomando en cuenta que en el mes de noviembre del año 2018, el centro penitenciario contaba con 233 reclusos y actualmente cuenta con 292, 10 mujeres y 182 hombres, es decir que un promedio de 14 personas han ingresado mensualmente al reclusorio. De acuerdo con información proporcionada por el director del Cerezo, Pablo Becerra Reyes, aproximadamente el 60% de los internos fueron recluidos por delito de homicidio, 20% por secuestro y el 20% restante por delitos menores. Yo recibí el centro penitenciario con 233 personas privadas de La Libertad, ahorita llevamos 292. Se ha crecido debido a la zona, es una zona Zamora, una zona muy de focos rojos en cuestión de delictiva, entonces obviamente diario hay robos, diario hay heridos con armas blancas, con armas de fuego, entonces la participación del señor fiscal en su trabajo ha dado buenas buenas respuestas, a raíz están los detenidos. En la cámara Fausto Ortiz, para Meganoticias Zamora, informó José Asencio.